Luego de que se diera a conocer el tercer aumento en el precio de la gasolina en Oqueba del 2013, ciudadanos tabasqueños manifestaron su inconformidad ante tal determinación, además de que taxistas y prestadores de servicio público en general dijeron ser los más perjudicados. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el precio de la gasolina tendría un aumento de 11 centavos más, lo cual causa desacuerdos entre los consumidores de este producto indispensable. Cabe destacar que los taxistas dijeron ser los más perjudicados con este tipo de medidas, ya que además de entregar tarifa a los dueños de las placas, tienen que apartar el presupuesto de la gasolina. De igual forma, los transportistas expusieron que actualmente tienen que cargar el doble de lo que anteriormente cargaban, sin embargo, en cantidades afirman que rinde menos. Es preciso mencionar que la gasolina tipo Magna, la de mayor consumo en el país, cuesta ahora 11.14 pesos mexicanos el litro, mientras que la premium de más alta calidad sube su valor a 11.70 pesos y el diésel vale 11.50 pesos el litro. Con información de Xel Chang e imágenes de Erick Vázquez, para Grupo Presente Multimedios, Adriana Wilson. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.